50 estudiantes del grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y del Máster Universitario en Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia han visitado los laboratorios y la planta de producción de la multinacional valenciana Power Electronics. La actividad ha sido impulsada por la Cátedra Power Electronics y ha sido valorada muy positivamente por el alumnado. Pues muy interesante porque no tenía ninguna expectativa, tampoco sabía qué hacían aquí en la empresa y me ha gustado bastante, tocan varios sectores. El grupo de estudiantes ha podido conocer las oportunidades laborales y de prácticas que ofrece la empresa. Yo creo que sí que es una buena oportunidad y además que ahora se están abriendo a dar las charlas, enseñar la empresa por dentro y yo de hecho intentaré para el próximo año en cuarto mirarme algunas prácticas aquí. La multinacional Power Electronics es líder mundial en almacenamiento energético y primer fabricante de inversores solares en América, Europa y Oceanía. Su elevado ritmo de crecimiento y su apuesta por la investigación y el desarrollo requiere de la incorporación de talento, según explica el director de su universidad corporativa. Power Electronics se ha convertido en una multinacional de primer nivel, a nivel mundial. Llevamos más de 35 años trabajando, pero es que a día de hoy es más necesaria que nunca. Tenemos una misión que es a través de la tecnología ayudar en la transición energética y creo que nos conozcan. La cátedra Power Electronics de la Universidad Politécnica de Valencia tiene por objetivo mejorar las oportunidades del alumnado de la universidad y fortalecer la colaboración entre la UPV y la empresa en el ámbito de la transferencia de tecnología y de conocimiento.